¿Qué es la cuestión competitiva? Pues el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán pues arrasó, o sea obviamente no nos trajimos todos los primeros lugares que hubiéramos querido, pero de menos hubo segundos lugares. Agradezco también al municipio el apoyo que nos dieron de las instalaciones, pero sobre todo la calidez, la calidez de toda Zapotlán el Grande, todo lo que platiqué con los representantes de las delegaciones, pues muy contentos, muy agradecidos de la forma en la que los trataron, se sintieron como en casa y pues obviamente lo que yo vi en cada uno de los chavos, de cada uno de los techs, dieron todo, dieron todo en cada punto, en cada minuto por representar a su instituto y pues es algo muy hermoso, porque en realidad somos tecnológicos hermanos y entonces fue una competición muy sana y muy hermosa.